¿Estamos? ¿Estamos? Pues seguimos, que la tarde... Bueno, pues no, no seguimos. La tarde viene fuerte y todavía nos quedan unas pocas charlas estupendas. Y aquí tenemos a Felipe, que es desarrollador frontend. Lleva trabajando en WordPress desde 2008. Dedica parte de su tiempo a contribuir a la plataforma, organiza WordCamps, traducciones, pruebas de plugins, temas, moderación de... Haces de todo, tío. Aparte eres un Google Developer Expert. Y, bueno, me alegra mucho que nos conocimos en Berlín. Y me alegra mucho que vengas a hablar de CSS en lugar de aquellas noches de WordCamp Europe. Así que un fuerte aplauso y todo tuyo. Aplausos. Aplausos. una pregunta, ¿quién entiende portugués aquí? ¡Todos! 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 ¡Brasileiro o no? ¡No! Porque si no iba a hacer en portuguel, ahí, cara, iba a ser complicado, pero, pero, de hecho, voy a ver si está pasando aquí, para abajo, ahora sí, este soy yo, como ya tenía presentado, ahí del lado tiene un poco de contribuciones que yo hice, desde 2008 yo trabajo con Wordpress, y el último proyecto que estoy haciendo es el LearnWordpress, LearnWordpress.org es la plataforma de ensino de Wordpress, ¿quién conoce el LearnWordpress? ¿Tú haces contenido para LearnWordpress? ¿Tú tienes? No, no estoy. ¿En español? Acredito que hay contenido en español también en LearnWordpress, pero, ahora sí, contenido, ¿no? Entonces, voy a hablar sobre el pasado, el presente y el futuro de CSS, no de Wordpress, pero estas dos cosas están relacionadas porque Wordpress es basado con CSS, JavaScript, PHP y todas las cosas que hacen a web. Y un punto más importante que sucedió en los últimos dos años, es este grupo llamado Interop, que es un grupo organizado por todos los browsers. El Safari, Chrome, Firefox, se reunieron en un grupo y decidieron un roadmap para el año. Entonces, lanzan todo año un conjunto de features y todo lo que ocurre en el mismo tiempo. ¿Cuál es la gran diferencia de esto? La gran diferencia es que, en el pasado, tuvimos el Chrome que lanzaba un recurso, que era Grid, que iba a testar en otro navegador y otro navegador y otro navegador no daba suporte. Entonces, acababa que estos recursos, ellos ficaban perdidos. La persona demoraba cinco años para implementar estas cosas. Y ahora no. Todos los browsers implementan estos recursos en el mismo año. Entonces, eso ayuda en la adopción del CSS. Entonces, por eso hay mucha cosa nueva en el CSS este año. Y algunos de los ejemplos que voy a mostrar hoy, es baseado en este site, es el guía de Pontevedra. Todo el mundo está haciendo guía de Pontevedra hoy, también tiene idea de hacer el guía de Pontevedra. Y hay dos ejemplos en el Glitch, hay un antes y un después. Entonces, son las alteraciones que voy a mostrar aquí, que están siendo aplicadas en esta segunda URL. A primera es con todos los ejemplos con los problemas. Entonces, el CSS del pasado, eso todavía ocurre. Entonces, trabajando en el Fórum, veo muchos estos problemas. Tanto con la comunidad brasileña como internacionalmente tienen muchos de estos problemas. Y, por ejemplo, un ejemplo clássico aquí es la proporción de las imágenes. Entonces, tenemos siempre un tema cuando él está responsivo, las sus imágenes comenzan a esticar y quedan achatadas y este tipo de problema es muy común. El segundo problema que encuentro bastante es la cuestión del recorte de las imágenes. Claro que podemos hacer con PHP, pero también podemos implementar este recurso con CSS. También podemos definir la proporción de las imágenes con CSS también. Y las tres soluciones que tenemos. Tenemos un Object Fit, que va a responder a el primer problema del cabezal. El Aspect Ratio, que es la segunda propiedad que va a definir aquí la proporción de mis imágenes. Y el tercer item que dejé aquí es referente a las fuentes. Lo que pasa es que tienes varias media queries y las media queries responden a diferentes tamaños y, al final de todo, tenemos un CSS gigante para hacer una fuente responsiva. Entonces, el Object Fit. Lo que nada más es, vamos adicionar. Entonces, otro punto también. Todas las explicas son en español. Si no entendemos, puede levantar la mano también y preguntar. Pero tenemos las informaciones aquí. Pero el punto más importante es este. Que tenemos aquel objeto tendo un comportamiento cover. Que es un comportamiento de un background. De una imagen de fondo. Entonces, en este caso aquí, el comportamiento va a ser el mismo. La imagen va a mantener la proporción. Y otro punto que podemos definir es el posicionamiento de este elemento. Entonces, tenemos el elemento posicionado en la base y al centro. Entonces, es el mismo comportamiento que hacemos con el background. Entonces, tenemos dos ejemplos aquí. Entonces, primero, antes de esta proporción. Entonces, vemos que la imagen empieza a achatar aquí. Y toda vez que veo esto, hay siempre aquellos blogs o fitness, en Instagram, que hay un cara que está haciendo ejercicio, y hay otro que dice que está todo errado aquí. Y eso es lo que pasa cuando veo estas cosas. Para, no haz eso. Porque hay propiedades que podemos mantener a proporción de las imágenes sin ningún problema. Y también podemos utilizar estos dos recursos combinados. Yo puedo definir que va a mantener la proporción y cubrir aquella región. Y también mantener una proporción de 1 por 1, o 3 por 4, o 16 por 9. Podemos definir estas proporciones. Aquí hay un ejemplo con antes, sin la proporción, y la segunda imagen aplicando esta proporción. Entonces, esto es una aplicación simple con CSS. También, como podemos ver aquí, la imagen hace un corte aquí. Y esta es una tag Mg. Tanto esta imagen como la otra imagen en el cabezalho es una tag Mg. Una de las razones que yo utilicé una tag Mg, está en un ejemplo anterior. Puede ser este aquí. Que, en este caso, cuando tenemos la tag Mg en el contenido, yo consigo hacer optimización, y hasta el browser va a saber que esta imagen es una prioridad. Porque está en la primera dobra. Entonces, cuando tenemos la imagen en el background, ni todos los browsers van a saber que esta imagen está en la primera dobra. de la tela. Tranquilo hasta el momento? Sí? Entonces, el otro punto que tenemos es referente al claim. Tengo un valor mínimo, un valor ideal y un valor máximo. Entonces, lo que va a suceder aquí es... Esta fuente, yo voy a colocar un valor dinámico. Entonces, es 4% del viewport. Esta unidad que estamos utilizando. Entonces, es 4% de mi pantalla. Y con esto, este texto va a responder hasta este tamaño en cuanto esté dentro de este range aquí. Dentro de esta amplitud. El va a llegar hasta 20px y va a parar. En la misma situación, el va a 50px y va a parar en esta proporción. Entonces, un punto que yo creo que es muy poderoso referente al claim es que, así, ni siempre esta línea va a resolver esta aquí. Pero en 80% o 90% de los casos, conseguimos sustituir toda esta media query aquí, que todas las telas estamos definiendo. O H2 va a tener esta fuente, o H2 va a tener este tamaño, o H2 va a tener este tamaño. En vez de estar repetiendo toda vez este proceso, yo consigo implementar un valor mínimo, un valor ideal y un máximo, y resolver todo esto aquí. Entonces, escribimos menos CSS, en este caso. Un punto muy interesante que está sucediendo es que en el Wordpress 6.1, que va a ser lanzado ahora en novembro, creo que va a ser lanzado ahora en novembro, creo que en el começo de novembro, vamos a conseguir definir dentro del Theme JSON una tipografía fluida, entonces, creo que fue la palestra de hoy de mañana de José, hablando sobre el desarrollo de temas, entonces, dentro de settings, de propiedades, yo consigo definir un valor para una tipografía fluida, y aquí yo defino el valor ideal, el mínimo y el máximo. Entonces, en este caso aquí, lo que va a suceder? El core de Wordpress va a generar un CSS utilizando clamp y tendremos fuentes fluidas dentro del Wordpress 6.1. Y ahora vamos entrar en el presente, en la actualidad. Hoy, ¿qué hay de novidad? Porque estas propiedades que mostré anteriormente, a su mayoría ya tenían suporte de 90% de los browsers en 2018. No es lo que apareció ahora. Ya es dos, cuatro años ya que tenemos estos recursos. Ahora, en 2022, surgieron estas opciones. Tenemos Query Containers, Has, Accent Color y Layers. Hay mucho más cosas, pero estoy seleccionando estas cuatro opciones porque están directamente relacionadas con el desarrollo de Wordpress. Entonces, referente a Container Query. Anteriormente, nosotros teníamos solamente la posibilidad de responder al tamaño de la tela. Entonces, nosotros teníamos el tamaño de la tela y hablábamos de acuerdo con este tamaño, hacer una determinada acción. Ahora, la posibilidad que tenemos es que puedo definir para un componente específico, entonces, puede ser un bloque, puedo definir para un bloque las sus reglas. Entonces, imagina que tenemos un bloque de citación y el propio bloque de citación sabe lo que tiene que hacer en diferentes situaciones. Entonces, para la gente exemplificar un poco esto, yo defino el tipo de container para él responder a este tipo de query, después yo defino un nombre, y con este nombre yo voy a aplicar dentro de mi container query. Entonces, lo que va a suceder aquí, este, en teoría, este bloco, va a saber que cuando su larga máxima, hasta 300 píxeles, el tamaño de su título va a ser 30 píxeles. Entonces, con esto podemos hacer muchas cosas. Puedo cambiar la estructura del grado, puedo modificar el flex. Entonces, para la gente tener un ejemplo clásico aquí, que puede suceder mucho, este card podría ser un post. Entonces, este post aquí y este, y este, tienen el mismo clase. La única diferencia es que este post en particular, tiene una área mayor. Y cuando tiene una área mayor, lo que puedo hacer es que puedo dividir su contenido en dos colunas. Cuando no tengo espacio suficiente, yo defino que va a ser un contenido após el otro. Entonces, este es solo un ejemplo que conseguimos hacer con container queries. Entonces, puedo cambiar la color, puedo cambiar los elementos filios de este componente, y a gente va a utilizar un único código. Entonces, creo que esto, esto unido con padrones de blocos, va a ser algo muy poderoso, porque puedo, con el padrón de blocos en particular, definir todas sus reglas. Otro item también que yo creo muy interesante es el selector has. Este caso es un pseudo-selector. Voy a verificar si ese elemento tiene un hijo con una regla específica. Entonces, este caso aquí, tengo un card, y verifico si ese card tiene algún elemento con clase de destaque. Entonces, este card en particular, este bloco en particular, tiene un elemento con clase de destaque, entonces voy a tener una aplicación de una borda. Otra opción que tenemos aquí es verificar si tenemos una imagen o no. Entonces, esto es muy importante, porque en WordPress es muy común tener una lista de un post en particular, y el usuario no definir la imagen destacada, no cadastro la imagen destacada. Entonces, con esto que puedo hacer, puedo hacer una estilización diferente para este post en particular, cuando no tienen una imagen destacada. Otra opción también, podemos verificar si no tengo, si no tengo, si no tiene un card de introducción, entonces, en este caso aquí, no tengo ningún resumen, no tengo una introducción, lo que hago es alterar el background de este post en particular. Y esto todo solamente con CSS, sin ningún javascript. Entonces, para tener más un poco de la noción del poder, tengo otro ejemplo aquí, no es mío, pero... tengo un campo de validación, e-mail. Como pueden ver aquí, no hay ningún javascript en este campo de e-mail. Y... si yo digitar un valor que no es un e-mail... Ah, solo porque mostré ahora. Que browser es este? Pero... Pero... Lo que va a suceder es... Neste caso, en particular, está disponible en Chrome 105. Entonces, Chrome 105 salió... tres semanas atrás, dos semanas atrás. Entonces, lo que va a suceder aquí, si tienes un browser actualizado... Es Firefox? Es Chrome. Es Chrome. Es Chrome. Entonces, lo que va a suceder aquí es... va a tener una animación y va a tener una validación. ¿Cierto? Y... Y... ... ... ... ... Vamos a ver... ... ... Esto es lo que da para hacer live con. Pero voy a compartir este link aquí, voy a compartir con ustedes. Entonces voy a compartir este link con ustedes, ustedes pueden testar. Y lo que ocurre aquí, en aquel campo, si usted digita un valor inválido, él va a tener una animación con CSS, va a tener una estilización diferente. Continuando, algo que también es reciente, que entró en esta lista de actualizaciones, nosotros podemos definir el estilo de cores de los elementos de formulario. Entonces, en un slider, yo definí la cor hot pink, entonces tiene una estilización, usted puede utilizar esto para alinear con la identidad visual de su marca. Entonces, si su identidad visual es verde o, por ejemplo, hot pink, que usted consigue adicionar estas cores, también usted puede definir, o para todos los elementos, aquí, en este caso, o para un elemento en particular. O otro item que yo... Este aquí, yo creo que va a ser así, si tanto el core WordPress implementar, o Page Builders también fizer a implementación de este elemento, yo creo que va a ser muy importante. En este caso aquí, nosotros conseguimos definir camadas de prioridades. Entonces, como es que va a acontecer esto? Yo puedo importar por mi bootstrap o cualquier otro framework y nomear este framework dentro de una camada. Después, yo puedo tener otros estilos de base y otros estilos de utilidades. Y con estos itens, yo puedo organizar su prioridad. Entonces, aquí, en el topo, yo consigo definir la orden de prioridad de estos itens. Entonces, muchos de los ejemplos que vimos hoy, con el tema de blocos, por ejemplo, hay CSS que viene del core, del WordPress, hay CSS que viene del tema y hay CSS que viene del usuario. Con este esquema de camadas, lo que podemos hacer es definir una orden de prioridad para cada CSS. Entonces, si hay un CSS que viene del usuario, yo puedo tanto priorizar ese CSS como también disminuir su prioridad. Pero es un ejemplo simple aquí, pero la regla de especificidad es muy mayor. Entonces, si yo tengo un CSS que está fuera de la camada de layers, ese CSS va a tener la prioridad máxima. Dentro de las camadas, conseguimos reorganizar esa estructura. Y una solución que tenemos sobre eso, es un problema muy común que veo también, que es la cuestión de todo ser importante. Todo es importante. Si todo es importante, nada es importante. Este site, en particular, tiene 260 Importants. Entonces, imagínate hacer la manutención de este site con 260 Importants. Esto acontece con mucha frecuencia. Y yo tengo pena de los desarrolladores que intentan corregir esta situación. Y así, una de las soluciones que vamos tener con esta estructura de layers es no utilizar Important, y sim hacer el control con las camadas. Entonces, ahora voy a mostrar tres cosas que están por venir. Espero que el resto también veamos funcionando, pero ya está dentro del Chrome 105, ahora son cosas que están dentro del plan para 2023. Entonces, la primera de ellas es el Nessin, o anidamiento, que nosotros conseguimos definir un selector y utilizar la misma estructura que tenemos dentro del SAS, del LES, donde nosotros conseguimos hacer esta organización y la salida que vamos tener será esta aquí. Es lo que tenemos hoy con SAS. Entonces, eso va a ser nativo. Y el plan que nosotros utilizamos sin necesidad de un pré-processador. El nono item es la cuestión de preferencia de datos. Entonces, como es que va a funcionar esto? Vamos a tener una media query que yo consigo verificar. Entonces, generalmente, cuando tienes un dispositivo móvil, se define la utilización para reducir datos o reducir la cantidad de datos del uso del suyo de suyo de suyo de suyo. Entonces, lo que va a acontecer con la media query, nosotros conseguimos verificar si el usuario tiene esta opción seleccionada y con eso, nosotros conseguimos esconder imágenes o hacer el carregamiento de una imagen diferente. Entonces, yo puedo tener una imagen con una comprensión mayor o con una calidad menor que va a llevar menos datos para el usuario. Y con eso, nosotros conseguimos hacer estilización baseada en la preferencia de datos del usuario. Y yo creo que el décimo, yo creo que este último item aquí es referente a personalización de select. Este es algo que, como desenvolvedor front-end, como desenvolvedor front-end, como es que esto nunca fue implementado, lo que ocurre hoy. ¿Quién ya customizó un select aquí? ¿Ya sabe? ¿Sabe de lo que estoy hablando? Entonces, en 2022, nosotros aún no tenemos un selector para personalizar un select. Lo que ocurre hoy, nosotros hacemos un select fake, escondemos el select real y implementa un select customizado, que no es el elemento en sí. Entonces, tanto en la cuestión de performance, como también de accesibilidad. Porque tenemos que hacer un select personalizado, accesible, es un trabajo en dobro, donde ya podría tener esto implementado en el propio core del browser. Entonces, estos itens están siendo sugeridos, no quiere decir que va a ser implementado, va a haber reunión del Interop 2023, y en esta reunión, ellos van a decidir si van a implementar este recurso o no. Pero estos itens ya están en discusión, esta lista es abierta, usted puede participar de esta discusión y sugerir itens también, pero es algo que, yo espero ya, hace 14 años como desarrollador front-end, espero este recurso disponible. Entonces, estas son mis 10, mis 10 opciones que seleccionei, pero hay muchas más cosas. Entonces, tengo el link con estas informaciones, entonces aquí, tengo la lista completa, en el WebDev, State of CSS, 2022, y otros ejemplos que utiliceí en esta palestra, también ustedes van a encontrar aquí. Además de esto, estos asuntos que comenté, yo dividí, entonces, algunos de estos itens en videos, ya con el foco de contenido de suporte de esta palestra. Entonces, también si ustedes quisieran conferir, solo pesquisar por mi nombre, Felipe, no YouTube, ustedes van a encontrar mi canal, y ahí hay tanto el has y el container, cuestiones de aspecto relation, en object fit, y ejemplos con claim. ¿Ok? Entonces, creo que conseguí, no tengo. Por favor. Tenemos tiempo para una o dos preguntillas, si os animáis. preguntas. ¿Alguna pregunta? Yo te voy a preguntar, yo te voy a preguntar. Pero hay cosas que es como, gracias que esto existe. ¿Esto en WordPress, se va a poder implementar todo, en cualquier sitio, como lo crees que... Sí, o que acontece es que, así, la adopción va a partir del suporte. Entonces, hay discusiones dentro del core de WordPress. Entonces, vimos la versión 6.1, que tenemos un suporte al claim. Yo creo que el layer va a ser otra herramienta que podemos usar dentro del core de WordPress. Es algo que que los desarrolladores normalmente no necesitan implementar si ya están dentro del core. Lo que puede suceder con PHP, yo puedo crear un panel donde los usuarios escogen la orden de prioridad. Entonces, ellos pueden escoger cuál va a ser la camada más importante. Y, en el back-end, el back-end define esa orden de prioridad. Entonces, todos estos itens fueron pensando no WordPress, con certeza. Si no hiciste parte del core, usted puede implementar esos itens. Estupendo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Mauricio, aquí adelante. Con todas estas mejoras y, sobre todo, el anidamiento de código en CSS, ¿cuánto tiempo de vida le das a los preprocesadores de CSS? Sí. Creo que el tiempo va del suporte, del suporte y los browsers, porque yo no yo no tenía colocado la cuestión a... esta propiedad ya está atrás de una flag en el Chrome. Entonces, ya puede usar en carácter experimental, pero la cuestión de suporte, cuando todos los browsers pasen a tener suporte a este recurso, el preprocesador puede hacer algo más que eso. Entonces, no creo que va a matar o... va a acabar con SASS o LAS. Porque tenemos la cuestión de cálculo, variáveis, que podemos hacer variáveis dinámicas, entonces, en este caso, podemos tener un enxugamiento de los frameworks y tener más recursos. Entonces, el desarrollo de los preprocesadores va a focar en otras áreas, que el CSS hoy no hace. Entonces, creo que sea eso. Bueno, pues, muchas gracias. Gracias. El regalo de la WordCamp. Muchas gracias por venir. ¿Y la danza? No, no se baila.